¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición número 106 de Sound of World Podcast. La primera del 2021. Yo soy Basik y como siempre es un verdadero placer. Neta fue como parpadear ese brinco que vimos de varios meses el año pasado. De repente ya estábamos en diciembre. ¡Qué añito tan peculiar nos tocó vivir! Y la verdad, esperemos que no se repita nunca, jamás. Arrancamos con el pie derecho y les tengo un invitado que estoy seguro que ha hecho bailar a muchos de ustedes. Un artista muy querido en México. He tenido la oportunidad de abrirle la pista en un par de ocasiones. Excelente DJ y productor con una muy notable trayectoria. El año pasado publicó su EP Pure en Sound of World e hizo mucho ruido en los charts de Tecno en Beatport. Actualmente el track homónimo es su bestseller en dicha plataforma. Él es Glitter, guerrero del Tecno de Río de Janeiro en Brasil. Dueño del label Kuz Records que está re bueno. Y bueno, nos preparó un set exclusivo de 60 minutos de mucha caña, muy buen Tecno. Estoy seguro que les va a encantar. No hay mejor manera de empezar el año que así bailando. Menos platiquen más música. Esto es Sound of World Podcast número 106 con Glitter. You're listening to Sounds of Earth Podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.